Gobernador de Arica y Parinacota sobre crisis migratoria, frontera no es de Arica, es del país. Duración. Cero horas, 17 minutos y 41 segundos. La crisis migratoria continua en el norte del país. Alrededor de 300 extranjeros indocumentados se mantienen en la frontera de Arica con Tagna. Frente a ello, el gobierno aseguró que reforzará el control policial y militar en el sector fronterizo. Sobre este tema, el mañana será otro día, conversamos con el gobernador regional de Arica y Parinacota, Jorge Díaz. En primera instancia el gobernador explicó que los migrantes se encuentran en la línea de la concordia. Sin poder avanzar nuestro gobierno y sobre todo la cancillería, debería pronunciarse al respecto. Porque si se está incumpliendo un acuerdo, es mejor que se suspenda mientras existe esta situación o que se revise su permanencia, indicó y agregó, esta crisis migratoria quizás no alcanza a transformarse en una crisis humanitaria propiamente tal. Porque no es que ellos queden encajonados en la frontera, ellos pueden volver. Frente a ser consultado por los posibles motivos de por qué los extranjeros se están retornando a sus países. Hay distintas motivaciones que implican este tipo de decisión. Pero yo creo que los principales son los factores inflacionarios. Ya que muchos de ellos no tienen la situación migratoria regular por lo que no pueden acceder a un trabajo formal, explicó. El gobernador contó que constantemente se encuentra concurriendo al lugar de los hechos. Ellos quieren retornar a su país. Nosotros hemos visto una serie de testimonios y todos coinciden en aquello, afirmó. Frente a la medida de un avión que venga a Chile a buscar a dichos migrantes venezolanos. Mencionó, yo estoy de acuerdo con la opinión del canciller venezolano de que se pueda enviar un avión desde Venezuela a Chile. Puede aterrizar perfectamente en el aeropuerto de Arica, que es de categoría internacional. Por otro lado, agrego que tiene dudas con la posibilidad de un corredor humanitario. Este corredor humanitario puede transformarse en un corredor bidireccional. Como hay gente que quieren salir de Chile. Hay otros que quizás quieren entrar, explicó. Díaz se mostró con preocupación en relación a la dotación de carabineros. Una cantidad importante de dotación de carabineros y de vehículos de carabineros que están apostados en ese sector. Me preocupa mucho, porque eso significa que no están en las poblaciones de Arica. No están en el área urbana. Están desprotegiendo a la población de la ciudad. Recalcó, haciendo un llamado al gobierno para que pueda adelantar la medida 31 que entregó al país cuando se lanzó el plan transversal por seguridad. La que tiene relación con aumentar la presencia de carabineros en la zona fronteriza. Gracias. Gracias.